Música Si está mi cabo, si está mi cabo Bailo mi dulce, tu lo que mereces Música Si esta como el lebo, te comas coquet Temes de la tabu maita, te comas coquet Puchina pa bo comer, te comas coquet Punta frisa bo freita, te comas coquet Si está mi cabo, si está mi cabo Si está mi cabo, lo mi prensa, mi voz Canta entera noche de por ella Y con mas coquet Soporta turbos cosas Y con mas coquet Lavas bocas de tu shampoo Y con mas coquet Compadre pesa bubo Y con mas coquet Música Si esta como el lebo, te comas coquet Y con mas coquet Limpia bo jure de de pia Y con mas coquet Ay, primi pesi de coquera Y con mas coquet Ay, y con mas coquet Y con mas coquet Si está mi cabo, si está mi cabo Si está mi cabo, lo mi prensa, mi voz Ay, en otra reclamamos nada Y con mas coquet Ni siquiera en que borrabia Y con mas coquet Ay, soporta turbos cosas Y con mas coquet Compadre pesa bubo Y con mas coquet Música 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 Música